Salmo 13 ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo sentiré angustia en mi alma y tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará a costa mía? Señor Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos para que no me duerma con los muertos. Y no diga mi enemigo que acabó conmigo, ni mis adversarios se alegren al verme vacilar. En cuanto a mí, confío en tu bondad, conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que me ha tratado bien. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? En cuanto a mí, confío en tu bondad, conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que acabó conmigo. En cuanto a mí, confío en tu bondad, conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que acabó conmigo. En cuanto a mí, confío en tu bondad, conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que acabó conmigo. En cuanto a mí, confío en tu bondad, conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que acabó conmigo. En cuanto a mí, confío en tu bondad, conoceré la alegría de tu salvación y cantaré al Señor que acabó conmigo. Gracias por ver el video.